Hola a todos y todas, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos hermosos dulceros en forma de mochilita y esta es en forma de carterita esta es con la carita de mini por aquí se abre y aquí pueden meterle dulcecitos están perfectos para regalar a los niños o para hacer manualidades con ellos así se ve por la parte de atrás como si fuera una mochilita de igual manera es esta mariposita bueno entonces comencemos en este caso los moldes yo los he comprado me han venido así esta es la base te vienen en papel y yo los he pegado sobre cartón para que me duren más en los moldes dice de que color vamos a cortar y que medida aquí tenemos la alita, vamos a cortar esto también esta es la cabeza, esta es la carita esta es la base, tenemos que cortar en microporoso y cartón como dice ahí la tapita la tuve que hacer porque la verdad no me vino en el molde aquí abajo dice que tenemos que sacar dos tiras con esta medida pero en sí vamos a tener que sacar cuatro tiras de estas aquí ya tengo cortadas todas las piezas, estas son las cuatro tiras la base, la alita de la mariposa, la carita, las antenitas, la nariz, el cuerpo y detallitos de las alas el cuerpo de la mochila y esta es la tapa entonces vamos a agarrar un cartón vamos a echar pegamento a la base y vamos a pegar sobre este cartón luego vamos a cortar el excedente y así es como nos va a quedar la base ahora vamos a comenzar a pintar comenzamos por las tiritas vamos a agarrar un color fucsia un pincel y vamos a pintar de esta manera hasta el final y lo mismo vamos a hacer por este lado de aquí también vamos a pintar la mariposa vamos a pintar sus contornos y le hacemos estas líneas ahí y listo ya está pintada las alitas vamos a pintar ahora también el cuerpo en color verde oscuro como hemos hecho esto de aquí y listo ya está pintar ahora también la mariposa ¡Gracias! 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 Vamos a pegar la cabeza y el cuerpo, luego pegamos la carita, ahí, aprovechamos en pegar las antenitas, ahora pegamos el cuerpo aquí en la alita y pegamos los detallitos. Vamos a ponerle puntitos blancos por alrededor de la alita, así, y así es como se ve nuestra mariposa ya terminada, ahora vamos a armar el bolsito, la mochilita, le voy a echar aquí un poco de silicona caliente y voy a poner el microporoso de esta manera. Voy a hacer lo mismo por todo el contorno de la base, listo, ya tengo aquí pegado, así es como queda, voy a agarrar ahora dos tiritas, miren la pintura está hacia afuera, lo voy a voltear y voy a pegar esto aquí, luego agarro otra tira y voy a pegarlo esto por todo alrededor, de esta manera, listo. Ahora agarro la tapita y lo voy a pegar aquí, más o menos a un centímetro, hacia abajo. Listo, ya pegamos las mismas tiras que hemos pegado abajo, vamos a jalarlas hacia arriba y lo vamos a pegar de esta manera, más o menos a dos dedos, miren, marco aquí con mi uña y pego la tira. Con la última tira que me queda, voy a poner esto aquí y voy a pegar por todo alrededor de acá. Listo, ya tengo pegado y ya tendríamos nuestra mochilita terminada, así es como se ve. Ahora en la parte de aquí adelante voy a agarrar un pedacito pequeño de velcro o pega-pega y lo voy a pegar. Y por último vamos a agarrar nuestra mariposa y vamos a pegarla sobre la tapita. Y así es como ya se ve terminada, así es como se ve por dentro, podemos llenar todas las golosinas que queramos. Aquí tengo otra mochilita que hice, esta es de Piglet. Así es como se ve por dentro. Miren, aquí tenemos otro modelito, esta es con Minnie. Para hacerlo para varón tendrían que sacarle el moñito y pintar la boquita en vez de rojo con color negro. Bueno, los moldes de estos bolsitos los voy a estar dejando en mi página de Facebook, completamente gratis para que lo puedan descargar. Y bueno, eso ha sido todo en este video, nos vemos hasta la próxima.